Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando hoy en este nuevo webinar. Primero, y mientras se sigue viniendo mucha más gente, que hoy va a venir un montón de gente a este webinar tan interesante, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año arranca justamente nuestro Full Stack Cibersegurity Bootcamp. Y así que si quieren informarse sobre este o más opciones de formación en KeepCoding, les voy a dejar enlazada en el chat de la aplicación nuestra página web, donde pueden ver todas las posibilidades. Hoy estamos aquí para presentar el webinar de ciberseguridad y teletrabajo. Nos acompaña para ello Carlos Silleruelo, quien además de ser el flamante director de nuestro Bootcamp de Ciberseguridad, es ingeniero en informática de la Universidad de Alcalá, donde trabaja hoy en día como investigador de proyectos de ciberseguridad y realiza su doctorado. También tiene el título de Máster en Seguridad de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones por la Universidad Oberta de Cataluña. Ha trabajado varios años como Pentester y sus investigaciones actualmente están centradas en el uso del machine learning y su aplicación en la ciberseguridad. También le gusta desarrollar en Python y Django. Actualmente colabora y da formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y gracias a esta labor le fue entregada la medalla del orden del mérito policial con distintivo blanco. Ahora, los voy a dejar con Carlos, va a ser muy divertido para todos conocerlo porque me estuvo contando que va a poner ejemplos recientes de filtraciones de ciberseguridad, así que vamos a aprender mucho en este webinar. Decirles simplemente que cualquier cosa, pregunta que les vaya surgiendo durante el webinar, las van dejando en el apartado preguntas de la misma aplicación y al final de que Carlos termine con sus diapositivas vamos a ir respondiéndolas a todas. Así que nada más de mi parte y muchas gracias y los dejo ahora con Carlos. Vale, muchas gracias por eso. Voy a quitar la cámara de aquí y el compartir pantalla y en principio ya se debería estar viendo mi pantalla. Entonces ahora quiero presentación y la idea de hoy es hablar de temas de ciberseguridad y teletrabajo o cómo hacer una transición teletrabajo que es como estarán muchas empresas actualmente. Bueno, Julita ya me ha presentado, pero bueno, soy el director de lo que va a ser el Bootcamp de Ciberseguridad y Kit Coding, también trabajo en la Universidad de Alcalá y tengo una pequeña empresa de ciberseguridad que da servicios. Ahí luego dejaré mi email y contacto por si alguien quiere que se diga. Entonces, bueno, vamos al lío. Muchas empresas ahora mismo se encuentran en la situación de que tienen que transicionar al final a un método de teletrabajo debido a la situación. De hecho, el otro día se hizo bastante viral este tuit que es que ha motivado la transformación digital en tu compañía. Es en plan, si una política del CEO, del CTO o el COVID-19. Es que muchas empresas que se han visto bocadas al del trabajo, incluidas empresas tecnológicas que no lo tenían en su roadmap ni mucho menos y todo está venido por el tema del COVID-19, lo que está llevando a problemas de ciberseguridad y ya no solo de ciberseguridad, sino de organización y malas prácticas. Entonces, esto también, aunque realmente mucha gente de la que se está viendo afectada por el COVID-19 no lo ha hecho, o entiendo que una pyme no se pueda enfrentar a ello, pero sí que hay algo que se conoce como planes de contingencia y continuidad de negocio. Esto es algo, por ejemplo, que se exigen a los bancos y ahora también a muchas fintechs debido a una nueva normativa europea se les exige que tengan un plan de contingencia y continuidad de negocio y la idea es que tú tengas de antemano planificado determinadas ideas a proteger tu empresa, lo tengas planificado. ¿Qué pasa si hay un incidente de seguridad? ¿Cómo reacciona a él? ¿Qué puede ocurrir? Y esto se aplica directamente ahora. Esto es parte de lo que se llama gestión de riesgos y tener un plan de contingencia y continuidad de negocio por una empresa, y más si eres un incidente grande, es obligatorio, no es aceptable, no tener algo de esto. Evidentemente ahora, en la situación que nos encontramos, pues si no lo tendríamos, tendríamos que haberlo tenido, pero bueno, no lo puedo exponer su solución, pero bueno, me gusta decir esto porque de cara al futuro como empresa, si no lo teníamos, pues bueno, aquí ya nos estamos viendo en una situación que hubiera sido necesario tenerlo. Aquí he dejado una guía de Incibe que habla de cómo comentarlo, pero bueno, por mencionarlo un poco por encima, un plan de negocio nos va a servir, por ejemplo, para identificar puntos clave de cara a nuestro negocio y identificar también tiempos clave, que por ejemplo, de cara a una empresa tecnológica o que está prestando en un servicio, imaginaos Airbnb o cualquier otro, hay valores como el MTD que se podría indicar o calcular en este plan, que es cuánto tiempo podemos operar o cuánto tiempo podemos estar, la empresa va a estar funcionando si nuestro sistema está caído. Esto, haciendo el similar ahora, cuánto tiempo vamos a operar estando cerrados. Todos estos valores, si los tenemos calculados de antemano, podemos saber o tomar medidas en base a eso. Si se me cae la plataforma, si no doy ese servicio online, ¿cuánto tiempo aguantan? ¿Cuánto tiempo tengo que tardar en recuperarme? O si hay una caída, ¿en cuánto tiempo tendría que levantar de nuevo el servicio para que la empresa siga funcionando? Todos estos valores, es necesario calcularlos de cara a tomar decisiones correctas de antemano y más en la situación que nos encontramos ahora. Esto lo digo, la mayoría de empresas, muchas no lo tienen, pero sí que me gusta empezar comentando esto de cara a recalcar de que hay que tenerlo y si no lo teníamos, bueno, ponernos ahora y calcular estos tiempos. ¿Cuánto es nuestro tiempo de recuperación necesario? ¿Nuestro tiempo tolerable? Y esto nos va a poder identificar y que la empresa sea más fuerte y podamos continuar en el futuro. Esto, evidentemente, ahora está haciéndose énfasis por todo el tema de COVID-19, pero bueno, si hay un ciberataque, ¿cómo reaccionaríamos? Nos atacan. La plataforma no está perdida. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? ¿Cuánto tiempo tenemos para responder a esta amenaza? Por eso es tan importante un plan de contingencia y continuar el negocio. ¿Cómo vamos a continuar tras que se hayan filtrado los datos de la empresa? O tras una pandemia mundial, ¿vale? Evidentemente, la pandemia mundial no es lo que más común esperemos que tiende a ocurrir o ciberataques sí que son nuestro pan de cada día y hay que tener esto planificado. Independientemente de esto, pues vale, no tenemos un plan de contingencia de negocio. Imaginamos que nuestra empresa no en plena etapa de trabajo, no sé, vivimos, no somos una empresa tecnológica o no nos hemos modernizado lo suficiente. Entonces, no nos obliga, como está pasando ahora, el gobierno os recomienda que tendamos en la mayor medida posible el teletrabajo. Entonces, lo primero que nos ocurre es que nos tenemos que conectar lo mismo a nuestra oficina. Y digo lo mismo porque esto es relativo, ¿vale? Entonces, lo primero que habría que hacer es, si tenemos un equipo de tecnología o de informática y de seguridad, pues vamos a hablar con ellos y lo digo muchas veces por parte del equipo de dirección, hay que tomar las cosas de forma consensuada y pensada. Y aunque no tengamos un plan, pues antes de hacer locuras vamos a sentarnos y decir, vale, ¿cómo vamos a implementar el teletrabajo? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y aquí, lo ideal es apoyarte en expertos. Preguntemos a alguien y si nuestra empresa no tenía una cultura del teletrabajo, podemos preguntar a otras o yo he estado asesorando a alguna empresa que se han tenido que mover ahora a nivel del teletrabajo y te preguntan dudas de cómo lo podrían abordar. Y esto, aunque parece algo obvio, no se está haciendo en muchos casos y lo vamos a ver por cosas evidentes. Y es que es mejor lo impropisar y basarnos en la experiencia de otros para evitar fallos de seguridad aparte de mecanismos absurdos o no correctos de crear una organización correcta. Entonces, digo lo de conectarnos remotamente a la empresa, pues no siempre va a ser necesario. Dependiendo de nuestro trabajo o las necesidades que tenemos, a lo mejor no es necesario conectarnos a nada físicamente en la empresa. De hecho, hay muchas empresas, ya sea, Italo Ocean, Elasticsearch, que tienen empleados a nivel remoto y trabajan muchos de sus empleados, bueno, creo que Italo Ocean prácticamente la mayor parte de los empleados trabajan remotamente sin acudir a una oficina. Si tenemos que conectarnos porque nosotros no hemos transicionado al cloud, estamos en una empresa a nivel híbrido o tenemos muchas máquinas y no estamos que conectar allí, pues bueno, ¿cómo me puedo conectar a mi maquinaria? Aunque yo, personalmente, a la medida que es posible, esto creo que es lo que debería ser cada vez lo más antiguo o puedo entender por requisito de administración o algún otro tipo que tengamos algún tipo de nube híbrida y que haya que acceder a algún tipo de servicios que tengamos, pues típicos racks o servidores de oficina que tenemos que hacer acceder a ellos por alguna razón, ¿vale? Y no nos queda otra y eso va a ser así y ahora no nos vamos a poder emigrar a los cloud. Entonces, ¿cómo nos podríamos conectar a estos servicios? Pues yo no estoy en la oficina como me he conectado remotamente de forma segura y esto es algo que no he tenido planteado porque siempre lo que hacía hasta ahora he ido hasta la oficina y me conectaba allí. Nunca me he tenido que conectar desde fuera. Entonces, lo primero y que es muy mala idea y se está haciendo, pues a la gente se le ocurre, vale, lo más rápido. Yo tengo que operar ya, no tengo ni idea, tengo que trabajar ya, no quiero perder tiempo, volvemos a lo de antes, no había un plan, no tenemos ni idea de cuánto tiempo podemos operar, cuánto tiempo tenemos para adaptarnos, pongo un VNC, un RDP o lo que sea, un escrito de remoto y me conecto, ya está. Esto, ¿cómo me conecto desde fuera? Pues venga, abremos el puerto del 5900 del VNC o el del RDP y me conecto. Y esto es malísima idea porque estamos ampliando nuestra exposición al exterior y estamos dejando ahí una puerta que vale, RDP pedido sobre contraseña pero ya hay una puerta abierta y de hecho ya ha habido exploits en el pasado y fallos de seguridad contra RDP. Igual RDP como te digo, UNC o el otro. Otros tienen la genial idea también de poner TeamViewer que luego podemos debatir sobre ello pero que tampoco es una buena recomendación desde mi punto de vista. Esto está pasando y se puede ver pues si nos vamos a Sodan o BinaryAge que es otro buscador o Censys que son al final los buscadores como Sodan de dispositivos conectados a internet pues desde que empezó todo el tema este del COVID-19 se ha visto que ha habido un aumento de dispositivos RDP y UNC conectados al exterior. Esto significa que muchas empresas han optado por esta opción de que ahora poner sus servicios bueno sus dispositivos conectados al exterior. Si yo aquí tengo por ejemplo Sodan que tengo la cuenta Pro tiene una versión que es image.sodan.io y tú aquí puedes buscar por dispositivos. por defecto de hacer una búsqueda de todos los dispositivos que ha conseguido conectarse y ha conseguido hacer una screenshot. Entonces sabemos que estos dispositivos por ejemplo son dispositivos que están abiertos simplemente. Aquí aparecen estas imágenes de escritorio porque seguramente han sido RDPs que a los que ha conseguido conectarse pero te pide un login de usuario después. Podemos por ejemplo filtrar en Sodan y ver dispositivos de España. No todos van a pedir login ahora veremos por qué y aunque pidan login vuelvo a recalcar que esto no debería estar abierto porque uno se puede atacar ese login las contraseñas no son siempre o os ha demostrado además que es posible atacarlas y averiguarlas de diversas maneras y lo que he dicho anteriormente hay exploits con texto y luego encima hay dispositivos que carecen de login hay un montón de webcams y esto se ha visto habitualmente por ejemplo si buscamos por VNC hay mucha gente que le da por poner VNC y VNC no implica como RDP que te pida contraseña y hay multitud de dispositivos conectados por VNC de forma remota esta empresa de aquí de autobuses les llevo escribiendo en mails no sé si ya se ha escrito dos o tres veces y se le da por poner VNC dentro de los autobuses y esto significa que tú ahora mismo te podrías conectar y controlar ese panel de control bueno ese panel de control me refiero que ahora mismo lo que está mostrando es informaciones un poco dentro del autobús estos son dispositivos conectados a internet sin ningún tipo de contraseña ya no es que la contraseña sea la de Windows y sea fácil de averiguar no o sea vulnerable a este sistema sino que son sistemas conectados a internet sin ningún tipo de control igual que esto por ejemplo que es una instalación de placas solares que no sé sea de una vivienda o de una empresa esto es malísima idea ya malísima idea ya ponerlos sin contraseña y aunque le pongamos contraseña como veíamos aquí anteriormente nos pueden atacar de multitud de maneras generalmente es malísima idea siempre abrir un puerto deberíamos limitar nuestra exposición al mínimo a este día y aquí alguno me dirá vale me tengo que conectar vale siempre hay maneras de hacer esto que son seguras y esta es la manera más chapuce que no se ve no se utiliza digo la mala idea de Team Beware Team Beware al final uno deberías adquirir la licencia profesional no la personal y luego es un sistema al final de Hellesk yo no veo alguien realmente trabajando bien a través de Team Beware hay 50.000 otras opciones que grabaremos y no me parece una forma cómoda de trabajar si nos tenemos que conectar vale si es un servidor hay otras maneras que veremos más adelante y si tenemos que solucionar un fallo antes pues hay otras herramientas o esto es una herramienta al final pensada para lo que he dicho hacer Helldesk o solucionar un fallo y trabajar de forma remota en esto es que también creo que hay que pensar en la eficiencia de los empleados y esto es ante todo pero no eficiente vale trabajar a través de esto o a mí también personalmente me incomodo mucho trabajar a través de RDP me parece bien para alguna cosa pero no para que esté un desarrollador trabajando vale entonces ¿cómo nos deberíamos conectar? una de las opciones que hay para conectarnos remotamente a una empresa vale una de las opciones más estándar y más utilizadas a nivel mundial es VPN vale VPN es un estándar abierto de hecho uno de los clientes más utilizados implementaciones más utilizadas de esta tecnología es OpenVPN que es el logo que he puesto aquí entonces ¿cuál es la idea de en este caso de OpenVPN o de esta implementación? tú tienes un servidor en la empresa que es al que te conectas remotamente con tu cliente de OpenVPN vale y esta conexión VPN va cifrada te conectas a ese servidor de la empresa y al conectarte a ese servidor VPN pasas a formar parte de la red VPN que esté configurada estamos estableciendo una conexión por ejemplo entre nuestra vivienda y la red de la oficina esta red de la VPN puede ser de la oficina como puede ser de un cloud vale la red VPN tú puedes conectar distintos dispositivos o hacer subnets ahí dentro y distintas redes pero bueno estamos incorporando una comunicación cifrada entre el cliente y el servidor y estamos dando acceso a una red y esta es la forma estándar de compartir cosas y aquí alguno me dirá que el servidor de la VPN va a tener algún puerto abierto al exterior pero va a ser un servidor VPN y va a ser ese único punto no vamos a tener 50 dispositivos abiertos con RDP o 5 o 10 el punto que tenemos que proteger está claro y es esa es VPN aparte de todas las capacidades que nos otorga esto que no nos la otorga RDP que vamos a ir viendo vale para los que a lo mejor tengan una infraestructura empresarial más moderna pues lo mismo alguno tiene un UTM una solución muy popular y comercial de cara a Firewalls o PFSense vale que es un firewall open source que también está es muy muy popular si somos una empresa medianamente grande deberíamos tener un firewall tanto UTM de software o PFSense tienen soporte para OpenVPN vale para crear una una red VPN y crearla son dos clics el problema es si no tenemos algo de esto y no estamos que adaptar pero bueno ahora es una solución a esto pero bueno nos vamos a nuestro firewall o a PFSense o a lo mejor tenéis otra marca que no son estos pero muchos a la mayoría tienen soporte para para VPN entonces ya nos estamos conectando a ese a ese firewall y no al dispositivo final y ya desde ese firewall pues nos conectaremos al dispositivo final a través de RDP SSH o o o la tecnología que tengamos o un VNC o otro otro sistema pero ya ese dispositivo ya no está disponible en internet vale nos tenemos que conectar al VPN y ya desde el VPN saltamos y lo que lo que tenemos que proteger es el servidor de VPN si no tenemos firewall en la empresa que es mala idea pues bueno esto se puede montar o somos una pequeña empresa con una Raspberry hay un proyecto que se llama PVPN yo recomiendo este hay otro vale pero cogemos una Raspberry la conectamos al router instalamos esto y nos podemos montar nuestra VPN nos va a tocar abrir el puerto en el router donde estamos ofreciendo el VPN y nuestro punto de conexión va a ser una Raspberry que no va a aguantar un montón de cosas se puede convertir todo un servidor se pueden hacer otras cosas pero bueno si alguien está improvisando ahora o quiere gastar lo mínimo posible y demás pues una opción es uso de una Raspberry Pi vale y de hecho si nuestra empresa no tiene un rango fijo de IP pues podemos utilizar servicios como no IP que nos dejan tener un registro DNS que está apuntando siempre a la misma dirección de cara a que la gente se conecte pues es otro problema si nosotros ponemos en una IP dinámica en nuestro servicio pues en el momento que se reinicie el router o perdamos el control sobre esa sobre ese IP pues la gente no va a saber cómo no va a saber conectarnos no va a poder conectarse a nosotros vale entonces hay servicios como no IP que solucionan este problema lo ideal sería tener un firewall si no tenemos pues Raspberry un servidor que tengamos por ahí y nos toca montar una opening aunque parece que esto no lo cura se puede hacer en cuestión de horas vale luego hay muchos tuneos y mejoras que se pueden hacer pero no es extremadamente complejo levantar estos sistemas pues ya están diseñados y está instalado de hecho aquí deja una una guía de pvpn y es que es instalarlo y luego agregar usuarios vale luego la la gente se conecta esto la la configuración por cierto me estoy refiriendo luego la gente se conecta con un cliente de openvpn y es que la mayoría de sistemas ya sea mac linux bueno ubuntu o android por ejemplo tienen ya clientes que que soportan vpn me refiero al propio sistema por defecto ya permite conectarse no tendría ni que instalarse otro aunque podemos optar por otras soluciones o soluciones comerciales y lo que he comentado anteriormente pues bueno nuestro servidor al final va a ser el punto de entrada el que está ofreciendo este vpn es el punto de entrada pero bueno ya tenemos un sitio en el que sabemos que va a recibir los ataques y es el que uno de los cuales tenemos que monitorizar entonces igual que otras recomendaciones pues cuando tienes el raspberry o ese servidor de usutm tenerlo actualizado vale de nada tenemos un firewall si lo tenemos ahí guardado en un cajón sin actualizarlo vale solo vamos a abrir los puertos estrictamente necesarios pues en ese firewall que tenemos lo mismo dentro de la empresa si el hosting de la web está dentro pues a lo mejor tenemos el 80 abierto y el 443 y el del vpn no tendría por qué haber más vale son los puertos necesarios y al que me diga que no tiene un firewall es que cualquier sistema linux tienes ip tables y windows server también tiene su propio firewall vale si aunque pongamos un servidor ahí delante que no sea un producto como utm o una distribución como pfsense vamos a tener ip tables o el firewall de windows que vamos a poder configurar la cosa es pues tener una configuración correcta esos dispositivos yo desde mi punto de vista y lo digo sinceramente creo que no es complejo montar un servicio como pvpn lo que es complejo a lo mejor es entender que hay que montar eso y que no hay que abrir todos los puertos vale no es una solución tía de rdp o team view o vnc que sea válida a nivel de seguridad o en los tiempos en que estamos vale vpn debería o debería ser si no lo tenemos ya o debe ser la solución desde mi punto de vista estándar también esto la primera vez que lo conectamos el vpn pues la vamos a poner y se va a conectar a la red donde hemos puesto el servidor vpn y esa es la red que estamos dando acceso pero nosotros podemos realizar segmentación y esto hay que tenerlo en cuenta igual que en la red física de la empresa tenemos que tender a segmentar la red y tenerla dividida no se tiene que por qué ver la red de administración pues con la de desarrollo son redes distintas y esto debería estar segmentado sabemos tristemente que la realidad en la mayoría de los casos no es así pero bueno en un vpn hay que decirlo también se pueden segmentar las redes puedes montar tu subelance y crearlas en las propias en los propios cloud o si estamos trabajando en un cloud pues no deberíamos tener nuestras máquinas ahí en abierto podemos tener un vpn en amazon web services imagina algún escenario más moderno en que la empresa está trabajando con amazon web services y no tiene ya nada de hardware en la empresa pues no deberíamos tener una vpn contra ese cloud y desde ahí ya gestionados las máquinas no tener todos los SH abiertos de las máquinas que tuviéramos en amazon web services azure digital ocean o la infraestructura que sea vale de hecho amazon web services ya permite cosas como vpcs que es lo que llaman ellos estas que son una especie de vlans al final o azure también permite lo que llaman virtual networks entonces la idea de aquí es vale vamos a a reunirnos y vamos a decir vale a que máquinas necesitamos acceder a la empresa desde fuera a lo mejor solo necesitamos acceso a un servidor porque es que es donde están las cuentas y los de contabilidad tienen que mirar lo que sea o yo que sé hay otro servidor que es donde se hace la compilación de no se que tema no se alguna justificación que nos diga que tenemos que utilizar alguna de las máquinas que tenemos físicamente allí bueno pues conectemos solo es algo vpn porque vamos a conectar toda la empresa porque vamos a dar acceso a toda la empresa cuando alguien se conecte por vpn me decir acceso a toda la red vale tengamos esto con sentido o identifiquemos que máquinas son necesarias de acceso al exterior y démosle acceso a a esa vpn y al resto no las conectamos a la vpn que están en unos rangos distintos y separados de hecho los usuarios y esto es lo que digo a esto me refería antes con la modificación y tunee un poco de la red podríamos dividir los usuarios de nuestra red vpn por roles es decir vale tú te estabas conectando con un usuario de desarrollo pues tienes acceso a nuestra máquina y el que sea de yo que sé de despliegue o de contabilidad o otro necesita conectar su vpn pues se conecta a vpn pero tiene acceso a otros ejemplos de red y otras máquinas distintas que no ven el resto vale tenemos las cosas separadas lo mismo que tendríamos que estar haciendo una red física lo podemos hacer totalmente en una red virtual vale de hecho otra recomendación también es igual que tenemos una autenticación tradicional de los equipos o deberíamos tenerlas con usuario de contraseña pues incorporar un segundo factor de autenticación en nuestra conexión vpn vale open vpn tiene plugins para t otp vale y t otp es el estándar por defecto y yo creo el más barato de canal implementar un segundo factor de autenticación t otp al final es no sé si alguno habréis utilizado google authenticator o latch o microsoft también un authenticator tienes una aplicación que te provee de un código tú vendes tu usuario de contraseña y cuando si es correcto pues te pide un segundo factor un código vale ese código te lo genera la aplicación y ese código varía en base a tiempo al final es un one time password pero que varía en base a tiempo cada x segundos ese otp pues pues varía primero hay que configurarlo hay que intercambiar un secreto pero bueno podemos hacer que nuestros usuarios de lo vpn pues tengan un segundo factor de autenticación y yo sería algo que que recomendaría de hecho en todos los sistemas y logremos posteriormente algunas otras pues utilidades o plataformas que que recomendaría yo de que hacer trabajo remoto se puede forzar ya no lo recomendar sino forzar el uso de segundo factor de autenticación por parte de los empleados se ha demostrado desde hace años que el uso de contraseñas al final no es una medida suficiente para proteger la información entonces forzar un segundo factor de autenticación debería ser algo obligatorio en los sistemas y otra cosa que también se plantea muchas veces es el uso de SMS como segundo factor de autenticación esto también desde hace años está desaconsejado vale últimamente se está viendo mucho tema de simswapping la idea es que se hacen pasar por ti de cargar compañía telefónica o de algún de otro modo consiguen un clonado de tu tarjeta y entonces con eso pueden hacer un bypass de este sistema de segundo factor de autenticación o les llega el SMS a la tarjeta que tienen clonada de la tuya ya se ha habido multitud de robos incluidos robos bancarios vamos ha habido un montón de ataques relacionados con este tema y eso ha llevado que el uso de SMS como segundo factor de autenticación esté desaconsejado de hecho tanto el uso de Google Authenticator como el de TOTP con LATS es gratuito vale entonces lo único que hay que hacer es voluntad y tener a alguien que sepa instalarlo en tu proveedor de OpenVPN vale y digo OpenVPN porque no soporta si estamos por otro comercial y queremos pagarlo porque nos da otra funcionalidad pues bueno yo verificaría que nos permitan también los datos de autenticación digo TOTP porque es lo lo que es menos costoso al final cualquier persona se puede instalar Google Authenticator en su móvil o LATS a mí personalmente y lo que opto yo y algún compañero también como segundo factor de autenticación son llaves físicas vale hay una marca muy conocida que es Ubico y las marcas son Ubiquís Google ahora está hace un tiempo fregando la suya cuando hubiera un fallo de seguridad que hace un año unos meses y han tenido que cambiar las llaves pero bueno una de las más extendidas es Ubiqui o de la fábrica de una empresa que se llama Ubico la idea es que tengas un dispositivo físico que te suma un factor de autenticación tú vas a entrar en tu cuenta de Google metes tu contraseña y cuando tienes que entrar pues te pide que insertes la llave físicamente en el ordenador el estándar para hacer esto es FIDO2 se llama U2F vale es el estándar de autenticación con este tipo de llaves pero también Ubiqui te permite algún otro tipo de llaves como esta la Ubiqui4 o la Neo que hacen más cosas aparte de este estándar como segundo factor de autenticación por ejemplo tanto la Neo como el Ubiqui4 permiten la generación de contraseñas también por si la quieres utilizar como primer factor y segundo y la Ubiqui Neo tiene NFC que la puedes integrar con si tu móvil tiene NFC entonces ya puedes utilizar una llave física en el móvil pero la idea es que tú metes tu usuario y contraseña y luego tienes que insertar una llave como si fuera un pendrive vale es un dispositivo de este tamaño literalmente como el que veis en la imagen para acceder de hecho es destacable Google está fabricando estas llaves pero desde hace años es obligatorio para los empleados de Google el uso de estas llaves y así han evitado que haya accesos a sus cuentas de Gmail y multitud de filtraciones todos los empleados de Google están obligados a hacer un segundo factor de autenticación basado en una llave física evidentemente en la situación que estamos de pandemia mundial pues es complicado ponerte al distribuimiento de todos tus empleados enseñarles cómo usarlas y comprar estas llaves pero bueno yo ahora optaría por TOTP pero bueno esto sí que es algo siempre me gusta recomendar y creo que es una de las mejores opciones de cara a implementar un segundo factor de autenticación y además Yuiki lo que he dicho anteriormente no sirve sólo como la 4 y la Neo no sirve sólo como segundo factor de autenticación tienen funcionalidades extra y alguna empresa también lo habréis escuchado aparte de VPN hay otras opciones como VDI la idea es que tú te conectes a la empresa desde tu dispositivo personal lo mismo pero te conectas un escritorio remoto un escritorio remoto que es virtualizado se virtualiza un ordenador un escritorio en la empresa o en la nube y tú trabajas en ese escritorio esos están pensados explícitamente para teletrabajo porque por ejemplo evitan la extracción de ficheros no tiene mucho sentido que desde tu ordenador personal te conectes por RDP y luego la gente tienda a llevarse los ficheros a su ordenador personal y está saliendo de la empresa no estos sistemas por ejemplo aquí he puesto la imagen que es el que ofrece Amazon Workplaces están pensados para que tú te conectes puedes trabajar en ellos pero la idea es que no puedas sacar información de ellos a mí personalmente me gusta más la opción de VPN puedo entender si es justificada la opción de VDI pero a mí personalmente creo que que VPN ofrece pues prácticamente soluciona el 90% de los casos puede tener algún otro caso VDI por algún software licencia o algún otro tipo pero bueno VPN soluciona un montón de casos esto también implica que hay un mayor coste tienes que tener ya sea o hardware físico que puedo virtualizar estos equipos o contratarlo en algún proveedor entonces ya tienes un escritor remoto virtualizado en este es una opción más costosa lo bueno es que bueno ya se están conectando todos a un escritor remoto que controlas tú totalmente sin embargo en lo otro lo veremos en las VPN la gente al final está conectándose a dispositivos externos que hay que controlar pero que hay que controlar de manera distinta y tú al final lo que se está conectando es una imagen que es tu control total sobre ello los dispositivos que delegamos en los usuarios o portátiles se administran de una manera distinta entonces vale yo encontro todo este rollo de VPN es VDI y demás pero muchas empresas estarán vale cerrado tengo que mandar a los empleados a casa he hecho todo el trabajo en la vida ni me lo habíamos planteado porque yo que sé que hago tengo que conectarme mañana no me dirías que hubo una Raspberry Pi pues no tengo un tiempo para eso y tengo que trabajar ya tengo que sacar cosas ya y quiero empezar a trabajar ya y tengo que conectarme solo a un servidor entonces no me voy a montar con un VPN solo a un servidor y tenemos cuatro cosas en Amazon entonces ponerme a hacer este split de infraestructura no me da tiempo ¿qué parche puedo hacer ahora? o ¿por qué cosas puedo optar? entonces lo primero el acceso a remoto se debería hacer por si estamos haciendo un servidor esta RDP pero bueno lo más común es utilizar SSH y si estamos tirando un servidor que solo es el Linux la mayoría pues es el estándar de facto para acceder entonces imaginemos que bueno mira si es que yo solo quiero acceder a un servidor Linux o dos que tengo en la empresa no me da tiempo de montar un VPN tengo el SSH que ya tengo en la empresa abro el 22 y voy a acceder por SSH a mi servidor entonces vale imaginemos que ese es el escenario y vamos a hacer eso vamos a conectar por SSH a los dos o tres servidores que lo necesitábamos de la empresa aquí estamos en el mismo problema que decía antes con VNC o con RDP que tenemos ese puerto 22 abierto y ahora se puede conectar y nos puede atacar contra él y estaríamos en el mismo caso pero al igual y esto también se podría aplicar a RDP o UNC yo recomiendo SSH y ahora veremos por qué porque da más opciones podemos lo que se llama un proceso de hardening o secolización como sería este proceso digo SSH porque SSH permite hacer cosas como SSH túneles podemos hacer port forwarding que se llama y túnel SSH y nosotros a través de SSH podemos mapear un puerto local ¿vale? aquí por ejemplo estoy utilizando mi usuario Lannister y el alfa es porque tengo un LTC host en mi servidor y estoy mapeando el puerto 9200 del servidor a mi 9200 en el local ¿vale? entonces es como si tuviera ese 9200 en mi ordenador y me estoy conectando a un servidor remoto puedo hacerlo con el 9200 que era un elastic en este caso o cualquier otro tipo de servicio ¿vale? con cualquier puerto yo lo puedo mapear a local a través de SSH y ese SSH túnel además va a ir cifrado ¿vale? hay una conexión sobre SSH y luego me mapea a ese puerto por eso digo que es muy interesante usar SSH frente a dejar abierto un UNF porque con SSH es que también vas a poder mapearte si quieres luego cualquier otro puerto de escritorio o de otro tipo ¿vale? o cualquier aplicación que esté corriendo dentro del servidor entonces ¿cómo protegemos ese puerto SSH que hemos abierto en el Firewall en el router para conectarnos desde el exterior? entonces mucha gente tiende por esta opción ya el puerto de puerto es el 22 me cambio al 2220 o el 2221 o algo por el estilo y ya está o cualquier otro aleatorio esto realmente no es seguridad pues seguridad por ocultación no es seguridad que cambies del 22 a otro no significa que eso sea oculto ¿vale? porque si alguien hace un escaneo de puertos va a ver que ese puerto está abierto te vas a quitar de mucho toque automático de un montón de bots y ataques que van solo contra el 22 pero eso no significa que ese puerto no sea accesible y no sea atacable y va a haber gente que lo va a atacar ¿vale? otra opción totalmente desaconsejada es la autenticación como root que muchas veces se hace no se debería autenticar tú autenticas con otro usuario y luego dentro si necesitas usuario root elevas privilegios entonces de hecho desde el propio SSH puedes deshabilitar el acceso por root ¿por qué digo esto? porque un ataque entre lo primero que va a hacer probar cuando ataque por SSH el usuario que va a probar las mayores veces va a ser root porque es un usuario que sabe que existe en el sistema y si tiene el permiso de acceso por SSH y acertar con la enseñanza pues ya tiene acceso al sistema y a root si no es root el usuario con el que se autentica ya tiene que averiguar el usuario y la contraseña tiene que averiguar las dos cosas entonces hay que deshabilitar totalmente el acceso por root y SSH se suele acceder con usuario y contraseña pero lo recomendable también es implementar un acceso por claves SSH soporta PKI y podemos tener generar un par de claves pública y privada tenemos nuestra clave privada en el ordenador agregamos la pública al servidor y ya accedemos y esto es lo recomendable porque si accedemos por usuario y contraseña lo que digo muchos ataques de fuerza bruta consiguen acceso a servidores SSH de esta manera de hecho las claves privadas lo recomendable es cifrarlas con una passphrase también es otra medida también podemos incorporar un segundo factor de autenticación a este SSH y no tener el puerto abierto y aquí algunos que están atentos me dirán vale si cierro el puerto del SSH como me conecto vale entonces ahora lo que vamos a ver es un concepto que es lo que se se denomina porno aquí entonces ¿cuál es la idea de porno aquí? la idea de porno aquí es voy a tener un programa escuchando mi servidor que cuando le lleguen peticiones a tres puertos o cuatro o los que haya yo designado me abre el puerto 22 esto viene como de llamar a la puerta voy a hacer una secuencia de que si yo te pido estos tres puertos cuatro o dos me abres el 22 y me lo abres solo a mí puedes configurarlo para abrirlo y cerrarlo o que te lo abra solo a ti como tú quieras que abrirlo todo el mundo o yo por ejemplo lo tengo configurado para que lo abra me abra solo el puerto a mí a mi IP me agregas una regla al firewall que mi IP puede ver ese puerto 22 abierto entonces esta es una buena forma de tener el puerto 22 cerrado y cuando yo quiero entrar por SSH llamo a la puerta envío estos paquetes que he configurado y ya ahí inicio la sesión de autenticación con SSH voy a tener que autenticarme igualmente pero ese puerto solo va a estar abierto si alguien acierta la secuencia correcta por por no entonces esto muy fácilmente se puede hacer con nocte en Linux aquí se deja el archivo de configuración pero bueno es básicamente un apte de install nocte esto es un servicio se ha dejado aquí también una guía de Italocean que es un poco antiguo porque es un Ubuntu activo pero bueno básicamente sigue funcionando los esto es un Ubuntu 12.04 en el 18.04 que es la LTS o alguna versión más nueva sigue funcionando entonces tú lo que instalas es nocte que es una implementación de port knocking y luego tienes un archivo de configuración entonces tú puedes tener una secuencia que le tienes que mandar para de abertura para que abra o una secuencia para ir cierre o yo lo que suelo hacer es que tengo una secuencia de lo que pone aquí de open close cuando mando yo no sé un paquete al 222 UDP al 333 TCP y al 444 UDP de hecho puedes combinar UDP y TCP como quieras pues se me abre el puerto contra mi IP en un intervalo de 5 segundos y luego se cierra ¿por qué? porque si yo tengo la sesión y lo tienes con forma de IP que las sesiones abiertas no te las cierre yo logueo de esta manera por SSH luego se cierra el puerto al exterior pero yo sigo manteniendo la conexión tú en IP puedes tener una regla que te diga que te mantengas las aquí creo esta que las conexiones que tengas establecidas pues las mantenga no las cierre entonces de esta forma si hemos establecido conexión en este periodo de tiempo podemos mantener la conexión SSH una opción sería hago knocking para abrir hago knocking para cerrar y hago abro knocking para abrir solo contra mi o contra todo internet lo ideal es que sea solo contra ti yo me gusta más la situación de hago knocking abro hago el SSH en ese momento y luego cierro así unos segundos de hecho un ejemplo que tengo aquí por ejemplo un servidor que le he llamado Valerion le voy a ponerle IP bueno tengo en el tchost vale yo hago un escanal 22 vale y está filtrado entonces yo tengo aquí un script lo tengo aquí que lo que hace es un por knocking contra el servidor y luego al SSH bueno aquí va muy rápido voy a voy a tirarlo otra vez pero bueno va muy rápido porque lo que hace es el comando de knockd y luego haces SSH básicamente y el comando lo puedes hacer con knock vale que es una utilidad de 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 linux entonces tú puedes hacer knock el IP y el puerto puedes hacerte un script también de python con con sockets pero no que es la utilidad por por defecto entonces yo lo que hago es knock a los los puertos que quiero y me conecto y aquí ya estoy en mi servidor vale este no es mi mi mac es un servidor que tengo ahí ahí arriba en que tengo en digital y el puerto no lo tengo abierto ahora no sé si lo habrá cerrado ya o no sale filter y si hago aquí si hago aquí a ver si me da tiempo a verlo abierto pongo súper rápido a ver voy a avanzarlo ahí ha entrado y ahora si vuelvo a lanzar el nmout ahí me está diciendo que está abierto y ahora este cuando pase unos 5 segundos se va a cerrar solo vale que es porque tengo la configuración de open close ahora mismo está abierto contra mi IP cuando pasen unos segundos pues va a borrar esa regla de IP tablets y va a pasar el puerto a filter como estaba anteriormente vale entonces de hecho si alguno escaneáis que este el servidor la IP es esta de aquí y probáis escanear el 22 os lo va a dar cerrado porque lo he abierto solo contra mi IP de hecho ya me está dando ahí filter si alguno está pensando porque no pone close filter es otro estado de nmap que es que no sabe definir si el puerto está abierto o cerrado pero yo os digo que si intentáis bueno ssh a ver si intentas hacer ssh contra el servidor te va a decir que no no responde pues no no conecta vale avanzando un poco más que me quedo sin tiempo otra simple alternativa está la he hecho un compañero amigo mío que es Javier Junquera es Celoc la tenéis en guildapp y la idea de esto es un porno kit un porno kit pero utilizando tiempos temas de OTP la idea es que esos puertos varían en base a tiempo hay un secreto precompartido anteriormente tienes que escanear un QR cuando cuando lo configuras y entonces estos puertos de porno kit varían en base a ese secreto compartido y tiempo entonces cada X segundos los puertos a los que tienes que llamar son distintos no son siempre los 3 o 4 o los que sean los mismos y tú lo que has hecho antes es negociar un secreto compartido entonces cada vez que haces la petición llamas a 3 puertos distintos tú los has acordado previamente en base a ese secreto compartido y esto igual que funciona Google Authenticator lo escaneas ya tienes entonces C-Lock que es como he llamado a la implementación configurado y ya puedes utilizar tu cliente en vez de Knock tendrías que utilizar C-Lock con el pin que te está generando el Google Authenticator o Latch y este ya va a hacer el knocking a los puertos en cuestión esto es una alternativa que ya os lo dejo ahí y es otra idea como darle una vuelta más y así los puertos del porno aquí no son siempre lados entonces puedo hacer un poco más que me quedo sin tiempo otra parte muy importante de cada trabajar en remoto y también de cada seguridad es tener un plan de comunicación al final la gente que tenemos en casa tiene que haber una comunicación clara abierta y transparente ¿vale? y de hecho hay mucha gente que ahora ya hablaremos de Zoom y otras tantas más que la gente se vuelve loca por herramientas que son necesarias lo ideal es que tengamos que como decir las necesarias ¿vale? no hace falta que tengamos 50.000 herramientas y opciones sino las que están aprobadas por la empresa las que son y las que hemos identificado como necesarias y también es muy importante darles las herramientas necesarias a los empleados si a los empleados no nos damos herramientas que necesitan van a acabar tirándoles Google Drive personal o de cualquier otra herramienta gratuita o servicio que le den les tenemos que dar herramientas que les gusten evidentemente que estén aprobadas por la empresa pero hay que darles esas herramientas y explicarles cómo usarlas ¿vale? y tampoco vuelvan los locos a utilizar 50.000 herramientas ¿vale? yo aquí he hecho un catálogo de las que creo que se deberían usar o son recomendables y más comunes en muchos aspectos de cara a teletrabajo entonces primero de cara a comunicación Slack es la aplicación por defecto de teletrabajo vamos y de comunicación para muchísimas empresas desde hace bastantes años es una startup de origen estadounidense hace poco IBM ha optado por Slack de cara a su comunicación interna y es muy popular también ya no solo de cara a teletrabajo sino internamente como empresa es como una alternativa al uso de emails permite chats permite grupos y tienes un montón de opciones una alternativa a Slack es Microsoft Teams que literalmente es la copia de Slack que está por Microsoft tanto Microsoft bueno ahora creo que 6 meses Microsoft Slack tiene una versión también gratis por defecto hasta que ya es un número de mensajes y 50.000 integraciones de aplicaciones de terceros con Slack de cuando alguien sube un documento a Google Drive con notificación hay un montón de opciones pero una empresa trabajando en remoto pues una buena forma de comunicación desde un punto de vista para evitar tanto email o locura de correos es tener una aplicación tipo Microsoft Teams o Slack cuando su coste inicialmente además es gratuito cuando tengamos muchos mensajes mucha actividad o tengo muchos empleados pues sí tenemos que empezar a pagar pero inicialmente podemos empezar a utilizarlas con un coste cero y también desde tanto Slack como Microsoft Teams se puede forzar un segundo factor de autenticación aquí he de decir que lo que comentaba anteriormente de Ubiquís que se me ha pasado no todos los sistemas soportan llaman físicas o la implementación de FIDO2 ¿vale? Gmail lo soporta las cuentas de Hotmail de Microsoft personas las soportan hay un montón de servicios que lo soportan pero bueno Slack por ejemplo no lo soporta y pues en un Twitter de 2018 que bueno que no lo tienen en su en su roadmap ahora mismo pero sí que tienes una autenticación con segundo factor de autenticación por aplicación por TOTP de hecho a mí personalmente el LATS para TOTP creo que funciona muy bien aunque las que te dice ahí es Autenticator Duomobile o Windows Phone Autenticator de hecho tú como si eres administrador de un grupo de un canal de Slack o de tu empresa puedes forzar a que los usuarios tengan que utilizar un segundo factor de autenticación que sería algo totalmente recomendable desde mi punto de vista ya no dejar a la libertad de cada uno vuelvo a repetirlo antes sino forzar que todos los usuarios de Slack o Teams tengan que utilizar un segundo factor de autenticación de hecho hay muchas aplicaciones GitHub por ejemplo te permite que puedes ver que usuarios tienen activado ese segundo factor o no porque si los usuarios van a cometer un fallo de seguridad o van a pinchar en el phishing o suponerse ya sea filtrar pero han utilizado en otra situación Otro factor muy importante y ahora está muy de moda y conversación es el tema de videoconferencias como no nos podemos ver físicamente pues vamos a optar por videoconferencias y vernos la cara en remoto y aquí la aplicación que más popular está siendo es Zoom la verdad hay que decir que es un cliente súper ligero y funciona muy bien Teams también que te permite una comunicación a través de y Slack de videoconferencia pero bueno Zoom se ha hecho muy popular no sé si por lo ligero que es pero la verdad es que multitud de empresas han optado por esta opción de hecho mucho revuelo porque bueno muchos políticos en este caso han tuteado fotos de sus reuniones y la derecha por ejemplo es una reunión de Boris Johnson por Zoom publicada en Twitter y se puede ver la idea de la conversación y la de la izquierda es una foto creo que es de Bélgica del gobierno de Bélgica reuniéndose por Zoom y se puede ver tanto el ID de la conversación como la password vale ¿qué ha pasado con Zoom por ir por partes y ir entrando en detalle y por qué ha habido tanto revuelo de cara a ciberseguridad? lo primero para conectarte a Zoom te pueden dar mandar ese enlace pero tú te puedes conectar con una idea de la llamada la gente se ha puesto a publicar llamadas a ver lo voy a escribir por aquí ah bueno me van dejando las preguntas vale sí si quieren preguntar lo que sea que lo van escribiendo ya ya creo que si me dan 10 minutos más termino el tema de Zoom como ves el ID te puedes conectar mucha gente ha puesto en redes sociales su ID entonces no le podían contraseña a la conversación y se conectaba a cualquier persona que eso pues bueno han empezado a reventar reuniones de Zoom gente que lo está utilizando para clases se les han colado gente en la llamada y han reventado a la clase y es que el uso de password era opcional y ese ID la gente lo publicaba o si no publicaba se podría hacer fuerza bruta sobre él y aquí en parte la culpa es de los usuarios porque publicas el ID o estos encima los belgas te publican ya la password vale entonces ¿qué ocurrió? pues que también se descubrieron un montón de vulnerabilidades asociadas a Zoom como ha habido todo este pico de uso pues se puso más la lupa sobre esta aplicación y se empezaron a sacar problemas que se veían por ejemplo enviaba datos a Facebook porque permitió una opción de login con Facebook y se vio que la política de protección de datos de Zoom no era muy clara y que bueno al tener ese login con Facebook mandaban información a Facebook de cara a esto Zoom lo ha hecho es eliminar esa opción entonces ya no mandan datos a Facebook también Zoom comentaba que ellos utilizan en tu entescriptia que esa comunicación no es posible descifrarla de ningún tipo y que es punto a punto vale solo el usuario y el cliente tienen las claves y eso realmente se ha visto que la implementación no es así no es hay una implementación y hay una comunicación cifrada pero no es en tu entescriptia hay unas claves en sus servidores de hecho ha habido mucha controversia con esto de que si los servidores estaban en China entonces los chinos podían ver descifrar la comunicación de llamadas pero bueno también hay muchos servidores en Estados Unidos y se ha hablado menos pero bueno aquí el problema es que se promociona un cifrado en tu ente y no lo era vale de hecho yo creo que esto variará ahora están evolucionando y luego veremos un poco las conclusiones de cara a Zoom pero yo creo que en el futuro sí que variará un cifrado en tu ente Zoom y antes a lo mejor era un tema más comercial más que en realidad también hubo una novedad de que si mandabas links a través del Zoom del chat de Zoom a través de la conversación y mandabas links que fueran cliccables en Windows el tipo barra barra pensaban que era un path de Windows y podías llegar a robar a CSS NTLM de esa manera es decir que bueno la opción de Facebook ya lo he dicho lo de Entwent en Gryption no se ha cambiado actualmente está cifrado pero no es Entwent y lo del path y esto decía de NTLM desde el 1 de abril ya tiene un parche vale y está solucionado de hecho algo similar también pasó con la instalación de Zoom en Mac hacían una cosa un poco rara con los scripts de instalación y no acaban de pedir el permiso de root y se instalaban como root y también han cambiado la forma de instalación y hay parches bueno esto lo cambiaron el 2 de abril es más cómo se instalaban más que la aplicación parchearla y también encontraron o se publicó que había un 0 date para Zoom y había un fallo y también esto se soluciona el parche en un abril estoy diciendo todo esto porque son vulnerabilidades y ha habido mucho revuelo de cargas de seguridad sobre Zoom y si es cierto que no ofrece una cifra en to end pero si ofrece una conexión cifrada y la mayoría de vulnerabilidades que se ha hablado o ha habido mucha locura de no utilicemos Zoom han sido parcheadas ¿vale? de hecho con ello lo he visto bastante controversia pero yo y colaboro ahora con alguna de las opiniones que pondría ahora después creo que Zoom lo está haciendo bien ¿vale? al final la gente que descubrió un fallo como esta persona de aquí Alex estamos de Twitter la ha contratado Zoom para su equipo de seguridad y son gente que descubrió fallos aquí creo que la respuesta que está dando Zoom a los fallos de seguridad que han descubierto sobre ella es absolutamente correcta y cualquier empresa y más en startups en cuanto ponen la lupa sobre ella o no startups o cualquier otro producto sacan fallos sobre ella no nos pongamos a hablar de Oracle Adobe o cualquier otro tipo de producto que es que pide un multitud de fallos de seguridad también han tomado opciones de cara a proteger malos usuarios ahora por ejemplo esto de Zoom Meeting ID que veíamos en el tuit de Boris Johnson esto ya no se puede hacer han eliminado que aparezca ese ID en la barra entonces la gente si le da por hacerse su foto de que están hablando por Zoom ya no se decide y también han obligado que se tenga que poner una contraseña y hay una opción que se llama sala de espera si alguien se conecta va a entrar a una sala de espera y ya al administrador de la llamada le tiene que dejar entrar y eso lo han hecho ahora que sea por defecto en todas las llamadas y así evitan la moda que había de meterte en llamadas de otros que se llamaba Zoom Bombing y mi opinión viene también de la mano por ejemplo de estas dos personas que citó aquí y viene de Twitter que es Huyponen y Dani Misler pues al final es que tenemos que entender que es una empresa que pasa de 10 millones a 200 millones en un periodo de días y están dando servicio y viendo lo que hemos visto anteriormente los parches han sido súper rápidos hay parches está habiendo una respuesta desde mi punto de vista súper correcta se está contratando gente de cara a solucionar ese problema y aunque lo de en tu intercricción fuera mentira y las claves al final estén unos servidores en China Estados Unidos y demás hay un cifrado ahí que es mejorable y yo creo que lo será vale de hecho a mi me parece increíble que en 10 días pues ya tengan un parche o en menos de 10 días hayan solucionado un montón de problemas bueno ha habido mucho revuelo con esto pero desde mi punto de vista y viendo las experiencias como han reaccionado otras empresas a febrero de seguridad me parece que que chapo también muy importante dar una documentación y estar sujeto al control de la empresa vale no es el recibo que la gente tire de su Google Drive privado pues no mira contrata una jesuita o uno C365 y administra de la empresa que también eso vas a poder forzar sobre un factor otra cosa o pero es gratuito vale si nosotros no le damos un drive al usuario va a usar el suyo propio y va a salir de nuestro control y teniendo los costes que tienen estas cosas no creo que sea no no es de no es de recibo vale en GitHub ha anunciado ahora también que va a dar repos privados para cuentas Home si somos una empresa pues compremos una una cuenta no creo que eso no lo cura se puede forzar me repetiré hasta saciedad el segundo factor desde que hace un turno en GitHub como en GitLab a los empleados y bueno pues mira si teníamos un GitLab en el servicio interno pues usemos la versión on-premise que nos ofrecen gastemos un poco de dinero en eso o en GitHub es un repositorio que está ahí y hay multitud de empresas que utilizan GitHub como repositorio empresarial o GitLab vale y ya no que no digo que el que sea interno aquí he dicho lo de volatilidad segundo factor también me gusta mencionar que muchas de estas empresas o digo empresas servicios pueden permitir una política de renovación de contraseñas esto se ha visto que realmente no es no es no es útil porque la gente cuando la obligas a renovar la contraseña cada X meses al final lo que altera la contraseña es el último carácter de la contraseña o un número o incrementa o algo por la estira la gente repite contraseñas y esto es una política al final que no es no es útil solo incordia y no es segura tiene un buen segundo factor pero no tengas por no tengas como política pues renovación de contraseñas de hecho hay un montón de programas también para evaluar qué contraseña es segura cuál no estas calculadas que te dicen no esto es mucho más seguro esto de otro todos esos cálculos son muy relativos y aquí he puesto también una broma de XKCD pues igual que tenemos una política de cara a commits hay que tener políticas de seguridad y ya por ir terminando que me alargo un poco 10 minutos más Julieta que al final no me da tiempo entonces bueno de cara a seguridad que tengan en cuenta también los dispositivos la gente se está conectando desde el ordenador desde su casa o el dispositivo de la empresa que ahora lo tienen en casa igual que teníamos antes que se va a ver ataques de phishing los cambios rápidos pues pueden llevar a que haya más errores de seguridad y también estamos cambiando los mismos procesos críticos de la empresa de forma rápida de hecho se está viendo que hay video que se está viendo mucho más ataques con tema del COVID-19 y la gente se está utilizando para hacer spam malware y aprovechando el tema de la pandemia para infectar y realizar multitud de ataques de hecho ha habido ataques también contra infraestructuras sanitarias implicando eso pues agravando la situación entonces muy importante si tenemos una empresa y los portátiles pues que tenemos de la empresa pues esto ya lo tendríamos que tener hecho pero ahora hay que hacerlo con más razón de antes pues tenemos los portátiles de la empresa la gente se los lleva a casa estos equipos tienen que estar plataformados y me da igual que sea el portátil como si se han llevado la torre del trabajo a casa esos equipos deberían formar parte si son un Windows de un controlador de dominio de nuestras GPOs que es Group Policies y al final nuestras políticas de grupo y decir mira todos actualizan tal día tal hora y los tenemos controlados de esta manera y todos los dispositivos estarían en estar controlados y me da igual que no sean Windows ¿vale? para Mac hay una empresa privada que es IAMF que es lo más popular que ofrece pues lo que se llama Mobile Device Management y tanto para Windows como para Mac para Android tenemos Linux hay que dar servicio que permita monitorizar y gestionar estos equipos remotamente no hablo de que tengas un SSH en cada dispositivo pero sí que tengas unas políticas de grupo y unos estándares todos se van a actualizar a tal día o los vamos a tener monitorizados de esta manera de hecho ya herramientas bueno esto se me ha olvidado luego lo cambié se me ha olvidado diseñarlo bueno tenéis PQP Deploy o también hay Windows Remote Management esto te ofrece Windows para instalar yo no sé tenemos que instalar una nueva aplicación en el parque empresarial pues igual que lo tenemos ahora pues en los portátiles hay que hay que tenerlo también herramientas de seguridad ya no son políticas de grupo de caracterizaciones o otras políticas que tengamos nosotros pues el mundo no se limita solo a los antivirus hay un la seguridad de los endpoints pues no son en parches hay que monitorizar eventos hay que tener backups hay que hablar ahora que hablaré ahora momentáneamente de de unos sistemas de seguridad que se suelen llamar endpoints vale y a mí esto por ejemplo me gusta mucho implementarlo con el stack de LK que es elasticsearch logstacks y que bueno con ahí están los bits que recopía información por ir pasando esto un poco rápido ¿cómo podríamos monitorizar los equipos? imaginar que hay un fuego de seguridad en Windows ¿vale? como lo hacíamos anteriormente no, apaga y voy a ponerme a parchear esta noche todos la noche los parches del martes que es lo que dicen en Twitter ¿no? por ejemplo con Osquery igual que lo podríamos hacer para que empiece a traicionar pues todos nuestros portóquiles de la empresa tienen instalado Osquery que esto lo que hace es reporta los logs a un servidor y nosotros por ejemplo con Osquery podemos decir que equipos Windows tienen determinado parche instalado y ya podemos ver a este, este, este falló la actualización o este nos falta de instalarlo de hecho Osquery se puede integrar con Elastic y con otra herramienta que se llama Collide que nos permite ver eventos si ha habido algún error todo raro o algo por el estilo de hecho aquí os dejo una presentación de Rooted Call específicamente centrada en Osquery como monitorizar parque de equipos si nosotros no monitorizamos nuestros endpoints al final que son los portátiles o los equipos desempleados pues no nos podemos enterar de que faltan ellos o si ha habido algún fallo de seguridad Osquery y demás es open source lo desarrolló Facebook y es como monitorizan ellos sus equipos y a mí me parece una forma genial de hacerlo y luego mandar sus eventos a Elastic de hecho Elastic da una opción que es Elastic 100 ahora que han hecho de forma gratuita también tú puedes mandar todos los eventos de logs que recopiles por ahí y si ves algo raro pues te puede avisar o puedes generar reglas de hecho esto habitualmente se piensa en servidores para monitorizar pero no los portátiles hay que monitorizar igualmente aquí os dejo una charla que está muy bien con este 2017 de Slack de cómo de Slack la compañía que mencioné antes del chat de cómo monitorizan ellos su infraestructura sus empleados y por ejemplo tienen reglas puestas de si un empleado está de vacaciones enciende el equipo mándame un mensaje a Slack y monitorizan toda su infraestructura de esa manera utilizando los query y utilizando Elastic una a mí me parecen aquí cosas que ya son que ya se pueden hacer de distinta manera porque están más actualizadas hablan de de Audit y hay más hay un servicio de Bits que ya hace esto pero bueno es genial cómo lo tienen ellos implementado y más que ahora si no teníamos monitorizado nuestros parques de activos pues deberíamos tenerlo en un tema monitorizado en un tema de trabajo y lo que hablaba de EnPointSegging pues el mundo no se acaba solo con los antivirus hay más cosas de hecho Microsoft Defender que es el antivirus por defecto en Windows ha lanzado una opción que se llama Microsoft Defender Hazo Ant Threat Protection que hace un poco lo que hablábamos de los query y más cosas está pensado para Windows y nos reporta qué parches tienen los equipos me cae de seguridad extra y demás es de pago Silence es otra alternativa también como EnPoint Security y yo diría incluso esta complementaria la idea de Silence es que es un montón de Machine Learning de cara a detectar virus o ataques independientemente de tu antivirus si se está corriendo y lo que va revisando son los ejecutables y si detecta algo malicioso y demás te notifica y también por mencionar yo soy muy fan del tema de Elastic Elastic ha comprado hace poco una empresa que se llama EnPoint esto lo va a integrar en su stack al fin y al cabo actualmente está por separado pero bueno tenéis un curso gratuito que ha sacado Elastic por todo este tema del COVID-19 y lo podéis hacer sobre este agente de EnPoint y tú lo instalas al equipo y aparte de antivirus pues intenta detectar amenazas y en forma de reporte de seguridad esto va a variar porque se va a integrar más con Elastic pero bueno tenéis el curso aquí gratis y luego cuando subo las diaposiciones ahí está por si alguien se lo que va a hacer además es súper práctico te cuenta una máquina virtual y puedes jugar con ella y lanzar rebichos y ver al ataque y estudiarlo se lo digo porque no tiene el antivirus instalado en el portátil y ya está esto hay que monetizarlo igual que si fuera un servidor hay que instalar servicios de EnPoint en la medida que es necesario y todo poco a poco evidentemente lo que he dicho antes alguno está ahora buscando sobrevivir pero bueno en la medida de lo posible vayamos avanzando y hay cosas que lo que es necesario si somos usos admin o gente cargada de seguridad es tiempo el coste de implementar en los query el coste es el tiempo que le tienes que dedicar a implementarlo pero en un servidor que lo reciba o en Elastic dependiendo de la cantidad de eventos que vayas a generar el coste no va a ser grande es más el tiempo y el conocimiento dedicado a ello y bueno finalmente ya termino que esto se me está alargando hay también debate sobre utilizar las conexiones wifi en casa lo ideal es conectarte por cable al router pero bueno si tienes una conexión VWPA2 PSK TCMP evidentemente la clave pues cuanto más larga mejor y no tener activado comunicación VWPS si esto va bien de hecho ahora que la gente no puede salir a la calle creo que el tema de que te ataque bueno te puede atacar algún vecino pero bueno la gente tiene más reducida según movilidad y muy importante informar a los empleados vale de nada sirve si le demos las herramientas y no explicamos cómo usarlas o cómo se pone un segundo foto de autenticación o qué es gole autenticator vale hace septiembre de 2019 fue el European Cyber Security Month este año va a ser en octubre y la Unión Europea la comisión estuvo haciendo pues infografías informando pues la charla que hemos estado viendo ahora pues muchos empleados o empresas o otro tipo de formación en ciberseguridad hay que darlas vale hay que comentarles mira es que vamos a utilizar Google Adverticator ¿cómo se usa esto? ¿cómo lo pongo? ¿qué es? ¿por qué lo tenemos que usar? y es que la gente pues explicárselo explicarle por qué es necesario y no es algo tan tan complejo pero si no explicamos esto pues de nada sirve que pongamos política si no o no explicamos cómo utilizar Slack pues la gente va a seguir hablando por WhatsApp del tema de la empresa y a lo mejor WhatsApp está bien pero bueno Slack ofrece muchas más funcionalidades vale y lo último hay que avanzar poco a poco no hay un cambio de la noche a la mañana vayamos paso por paso no hagamos burradas como abrir a RDP porque si obtener a nuestros empleados trabajando por RDP o que hay uno que viene por delante por lo menos y bueno poco a poco no hay cambio de la noche a mañana aquí unos links de mi bibliografía aquí está mi contacto y por mi parte preguntas ya Julieta perdona por haberme pasado tiempo pero es que al final eran bastantes cosas aquí estoy no te das problema si querés ponemos la cámara bueno al menos yo la voy a poner así voy leyendo preguntas bueno hay bastantes preguntas te propongo hacer hasta las y cuarto las preguntas porque tengo 10 lo más simple que se pueda porque son complejas entiendo que todas son complejas dice hola Carles respecto al VPN bueno VPN que opinión te merece L2TP versus Open VPN son dos alternativas yo personalmente me gusta más Open VPN porque he utilizado más pero las dos son las dos son buenas bueno desde el punto de vista no me compara así muy en detalle pero las dos creo que son bastante estándares entonces bueno es su pregunta es su pregunta gracias Ergi Ángel Cruz pregunta buenos días desde Guatemala aquí ya son noches pero en Guatemala deben ser días ¿qué medidas de seguridad puedo tomar para protegerme de las vulnerabilidades de Zoom tanto en Mac como en Windows? parchea ya lo he dicho antes hay parches actualizadas y ya con eso tienes bastante sucia una cosa que no me olvido comentar han dicho que ha habido también filtraciones de contraseñas como otras tantas compañías también de contraseña y si hay segundo en falta de autenticación que lo llevo repitiendo aquí una hora pues ponlo pero actualiza la aplicación ok Daniel Boagilio pregunta bueno dice muchas gracias por la presentación excelente para usuarios independientes que no estamos en una empresa pero que brindamos servicios a distancia ¿cuáles serían las recomendaciones? a ver aquí tú pues si vas a manejar algún servidor lo que he dicho si es alguno pues te puedes poner un portlocking o algo por el estilo una puerta que te mantiene un VPN y si vas a servicio a alguien ahí sí pueden tener uso de un helpdesk que sea con TeamViewer porque es algo puntual pero generalmente todo lo que hemos dicho aquí conectarte a grandes infraestructuras que a lo mejor lo tienes que hacer cuando te tengas que conectar a una empresa pues que tienen un usuario VPN y ya está en principio todo lo que hemos visto se puede aplicar a un pequeño y va a ser más fácil tiene que manejar más las cosas perfecto Emilio Mariscal pregunta buenas tardes respecto a conexiones RDP a través de VPN además de reglas para que los clientes solo vayan a la IP del equipo donde conectar ¿recomiendas alguna protección más? a ver es que esto no está de controvertido pues si estás poniendo por VPN y luego la gente se conecta por RDP RDP le estás dando acceso al equipo y se van a poder descargar cosas a su ordenador personal entonces no sé muy bien si es para gestionar un equipo por RDP a lo mejor es que tienen que tocar algo y ya está no pondría reglas nuevas pero sí que dejaría claro que eso no es un OVDI ni un equipo de desarrollo la gente se puede mover las cosas a su equipo si van a desarrollar pues que utilicen su ordenador y se conectan por VPN y si vamos a poner RDP pues que sea para con gestionar Windows Server o algo por el estilo en actualizado lo tengo monitorizado y ya está pero me gusta hacer dos diferencias de mira eso es para gestionar no es un equipo de desarrollo ni es un OVDI que es lo que mencionamos anteriormente son cosas distintas perfecto Iván Hernández nos pregunta muy interesante la charla muchas cosas por aprender estupenda tendremos acceso después a la presentación la presentación en sí misma esa la respondo yo la presentación en sí misma no no la vamos a enviar pero vamos a enviar mañana todo este video que fue grabado y lo vamos a subir a YouTube y va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube forever así que cuando la quieran buscar se las voy a mandar igual enlazada mañana en un mail y si no siempre la van a tener en nuestro canal de YouTube claro y si a alguno le falta algún link o lo que sea tienen ahí mi email me ponen a escribir dudas a ver Ángel Valcarce buenas tardes antes que nada muchas gracias por compartir tus conocimientos mi pregunta es la siguiente ¿qué opinas a nivel seguridad la opción que tiene Google Remote Desktop? ¿la conoces? eso supongo que será un escritor remote para Google Cloud no lo he probado pero entiendo que será como RDP o VDC no sé si implicará abrir algún supongo que implicará abrir algún puerto o si es para Google Cloud a lo mejor va a través de su web pero no la conozco especialmente entonces no sé decirte pero me remito a lo que he dicho anteriormente de limitar la exposición al máximo y demás bueno Diego Venegas Carlos buenas tardes tengo una duda con respecto a las llaves físicas para el ingreso de correos ¿estas llaves son vulnerables a clonaciones? a ver esas llaves al final lo que tienes lo que puedes pasar es que pierdas la llave sí que la puedes clonar si tienes acceso físico a ella tú puedes generar dos llaves que generen secretos iguales y al final lo que tienes cuando configuras una llave es que depende porque Yubiki tiene varias opciones Yubiki sí que puedes clonar que las claves que te generas sean las mismas pero cuando utilizas como segundo factor de dedicación hay una especie de TOTP o secreto ahí que lo tienes que configurar con la cuenta de Gmail entonces a lo mejor se puede extraer de la llave ese secreto pero de cara a clonarla lo que se acaba haciendo muchas veces es que tengas sí que estar dos configuradas en el correo porque no no se clonan igual no sé si va por ahí la idea pero no es complejo y tendrías que tener acceso físico a la llave ok Javier hola quería preguntar ¿hay forma sencilla o más más o menos barata de plataformar equipos ya sea Windows Mac e incluso Linux que sirva para los tres SEO? que sirvan para los tres algunas de las empresas que he puesto no sé si sirven para los tres a ver no sé si sirven para los tres porque al final cada equipo es distinto no sé si PQP Deploy y esta creo HCTL que dejan mandar cosas para instalar a los tres plataformar los tres es que cada uno es muy distinto no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver las GPO policies de Windows con Linux que va a tocar hacerlo por cada equipo de forma distinta bueno aquí otra preguntita más Julián García muy buena en la charla vas a pasar los enlaces como le dije vamos a pasar el video mañana y si hay algunos enlaces particulares que sean como importantes seguro ahora Carlos me los pasa y los incluyo en el mail que les envío mañana a ver la última pregunta Elvis gracias por los conocimientos compartidos y pregunta ¿qué tan confiable es Anidesk o será parecido a Teamweaver? es otra herramienta de escrito remoto si yo no digo que Teamweaver no sea confiable sino que tirar de una opción personal no es una opción viable para estar trabajando todos los días en remoto aparte de las incomunidades que conlleva es otra herramienta de escrito remoto pero no es una idea teletrabajar a través de ahí bien perfecto bueno esa fue la última pregunta después solo agradecimientos y nada simplemente decirles que mañana vamos a enviarles un mail a todo el mundo con el resumen de este webinar que ya va a estar subido a YouTube con algunos enlaces de interés y con los enlaces a nuestro bootcamp de ciberseguridad que lanza ahora en junio Carlos es el director de nuestro bootcamp así que está bueno que la hayan conocido personalmente visto la cara y comprobado todo lo que sabe así que si tienen un interés particular en este tema pueden hacer clic ahí descargar el temario y les vamos a mandar la información de mi parte nada más muchas gracias espero que les sea leve la cuarentena a todos y nos vemos en el próximo webinar chao Carlos un placer chao 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 Gracias.